Ok, muy buenas tardes. Estamos aquí con Diego Guzmán, que está desde Chile y estamos haciendo aquí una pequeña prueba en nuestro server de Discord. Diego Guzmán, para mejorar un poco los directos que estamos haciendo y las pruebas que estamos haciendo en el server de Discord, se compró una cuenta Nitro, lo que le permite o lo que nos permite hacer los directos con una mejor calidad. Y estamos haciendo una pequeña prueba para hacer una instalación de Office 2013, la versión de Microsoft Office 2013 en Linux, exactamente en Kubuntu 24.04. Así que aquí está Diego desde Chile. Saludos, aquí estamos desde Kubuntu 24.04 y vamos a hacer una pequeña instalación de Microsoft Office para todos aquellos que quieran tener sus antiguas aplicaciones heredadas de Windows. Para ello, lo pueden hacer desde Player Minutes, que se encuentra en los repositorios de las distintas distribuciones, como también en Flatpak. Correcto. En esta ocasión vamos a utilizar la versión de Play on Linux, que está en Flatpak, ¿correcto? Correcto. Ahí ya está, ese es Play on Linux. Si le da un help para ver acerca de Play on Linux, ¿existe? Acerca de Play on Linux. Ok, dice Play on Linux versión 4.4. Ok, entonces ahora sí, con esta aplicación vamos a instalar Microsoft Office, una versión de... Ah, bueno, sigue con la explicación Diego, por favor. Bueno, vamos a instalar una aplicación de Microsoft Office 2013 y para ello vamos a pulsar en Instalar. Vamos a buscar... Hasta llegar a Microsoft Office 2013. Instalar. Ok. Luego, Siguiente. Siguiente. Nuevamente, Siguiente. En esta opción me voy a poner la opción de arriba. La de Use. Perdón, mi nombre es muy buena, así ya. Use the setup file in my computer. Buscar el archivo de setup que está en el computador. Utilizar. Explorar. Y explorar. Ok. Y ahí ya buscamos el... 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 El Office, la versión 2013, 32 bits. Correcto. Y ahí, clic en setup.exe. Es... Open. Siguiente. Open. Ok. Nuevamente colocamos Siguiente. Esperamos un poco. Ok. Dice, asistente PlayOnLinux. A partir de ahora, comenzamos en el asistente M. Colocamos acepto los términos de contrato. Continuar. Instalar ahora. Y esperamos hasta cinco minutos aproximadamente. Para la instalación. Ok. O sea, este... Este menú o estas ventanas que están apareciendo ya son las ventanas, digamos, entre comillas, normales de... Del proceso de instalación de... De... De Microsoft Office. Correcto. Perfecto. Perfecto. Esto va a tomar unos cinco minutos, más o menos, en instalarse. Y ahora que termine este, digamos, este paso, hay que hacer unos dos o tres pasos adicionales. Creo que es... Corrupto. Perfecto. Oiga, mi, si se está viendo bien para seguir... Esto lo estamos haciendo para justificarnos. Las imágenes que están viendo las está transmitiendo Diego desde Chile a través de nuestro server de Discord. Y estamos transmitiendo con... Lo está transmitiendo a una calidad de 1,440 a 60 FPS. Y yo lo estoy... Desde aquí, desde Colombia, lo estoy grabando con OBS Studio. Desde luego, vamos a subirlo con calidad de 1,920 por 1,080. Ya hemos subido algunos videos haciendo estos directos así, editados. Y los hemos subido a YouTube. Pero creo que gracias a Diego que se afilió a la versión Nitro, vamos a tener una mejor... Ok. Hasta ahí ya... Ahí ya que dijo. Ok. Cerrar. Y va a aparecer... Nuevamente, PlayerUnknown's. Ok. Comenzaron a aparecer... Ah, ok. Perfecto. En la parte superior izquierda aparecen ya los cinco íconos para lanzar las aplicaciones, para abrir las aplicaciones. Vamos a empezar con Microsoft Office. El primero, Microsoft Word 2013. ¿Sería? Doble clic, simplemente. No, sí, sí. Ok. Como estamos utilizando Kubuntu, estos cinco links quedaron, digamos, en el escritorio de... En el desktop. Pero los podemos después guardar en cualquier carpeta que queramos. Aquí, lo de siempre, podríamos ahí poner la clave del producto. Por ahora, para hacer la prueba, no vamos a... O ahí cada uno agrega la clave que tenga de la suite. Y ahí ya tenemos, bienvenidos a tu nuevo office. Excelente. Bienvenidos. Nuevo. Con doble... No, doble F y una sola C. Ja, 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 ja. Mientras, buenísimo. Doble F y una sola C. Sí. Creo que es así, así se ve como mejor. Ok, entonces esto es Microsoft Office 2013 32 bits instalado en Kubuntu 24.04 utilizando PlayOnLinux y PlayOnLinux, estamos usando la versión de PlayOnLinux de los repositorios de Flatpak. Ahí está, también podemos guardar esto o ya los programas como tal, los archivos o los documentos que estamos creando ya son compatibles o los podemos ver si queremos en LibreOffice. Ahí están, perfecto, guardar. Probando. ¿Ya abrió LibreOffice? No, todavía no. Aún no. Ah, ok. Ok. Más cortico, nada más. Algo como TES o prueba, algo así. Prueba así. Y ahí está el archivo. Ok, ahí queda el archivo prueba.doc. Lo voy a abrir con LibreOffice. Sí, ok. LibreOffice Writer. Ah, y ahí está el archivo, perfecto. No, por favor. Cambiar el color ahí a alguno de sus... No, ya. Perfecto, listo. Excelente. Y el abrado finalizado. No. Listo, pues. Muchas gracias, Diego. Pero faltó la despedida que hace rato... ¿Es fácil para toda la familia, fue que dijo? Fácil, sencillo y para toda la familia. Excelente. Listo, Diego. Diego, muchísimas gracias. Y de paso, de una vez probamos la calidad de las transmisiones desde el nuevo server, desde el server de Discord, con algunas mejoras en estos días, unas mejoras ya de calidad del video. Si estamos a 1440, 60 FPS o 30. ¿Puedo mirar arriba? 1440, 60 FPS. 1440, 60 FPS, correcto. Aunque mi computador solo acepta 30 FPS, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. Listo, Diego. Muchísimas gracias. Ok, nos vemos. Ok, nos vemos. Perfecto. Y ahí quedan también en... ¿En el qué? ¿En el panel es que se llama? Ah, ya se me olvidó. Pues dejémoslo ahí ya. Total, simplemente lo agrego después en la edición. Vale. Sí, sí, sí. Oiga, venga, ábralo desde ahí, por favor. El Word. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Diego procede a bloquearme del server. Diego procede a bloquearme del server. A banearme del server. Perdón, Diego. Bueno, eliminándolo. Bueno, pero ya sabemos que tenemos que decir ahora. Y ya no nos va a interrumpir la perrita de... No, no nos va a interrumpir si la perrita tiene que salir ahora. Es que como todo fue tan rápido, le mostré todo eso y usted empezó, arrancó y yo no quise interrumpir nada. Yo dije, cuando estaba terminando... Espérenme, espérenme, vuelvo a ver si estoy grabando tal vez. Detener... Ah, no, sí, ahí está grabando. Ahora sí. Pero... Espera, espera, oye, tengo que eliminar las cosas ahora para volver a... No, pues ya, ya, ya está grabando, ya, 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 ya que ya podemos... O sea, no detengo la grabación porque ya simplemente ahora edito lo que necesite. Vale, ahora tengo que eliminar una por una. Pero, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que a mí me ha ido mejor hacer, hacer los videos así. No es por justificarme, pero... Yo a veces me pongo a... Ah, grabo un video, ¿sí? Y digo todo lo que tengo que decir y me admiro de todo, de cómo funciona y todo el cuento y explico. Pero a veces cierro y vuelvo a repetir otra vez el video. Otra vez como... O sea, desde cero. Dejo ese como primera versión. Hago una segunda versión. Y hasta una tercera versión con lo mismo, si es un video corto. Y a veces siento que la segunda versión es como la mejor. La tercera ya queda muy forzado, muy fingido. Pero en la segunda uno ya sabe que les... Y si lo hace uno... Es decir, hace uno la primera versión y enseguida hace la segunda versión. Uno ya sabe qué le va a parecer y uno se anticipa un poco a lo que va a decir y a lo que va a suceder. No lo estoy... No me estoy justificando. No, para nada. Ni perdón ni olvido. Estoy probando ahora si eliminé el afil anterior. Para así comenzar de nuevo con la explicación. Bueno, pero esta vez sí le voy a ayudar yo en la explicación. ¿Listo? Dejo, si quieres... Si quieres... ¿Lo narras tú? Porque ya me está empezando a voler la garganta. No, no. Oiga, eh... ¿Se va a retirar o va a narrar Fercho? El que quiero narrar, adelante. ¿Fercho va a narrar o no? No, no, ni yo. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Bueno, si quieres narrar, a ver. O sea, ¿sí vio lo que hicimos ahora o no? Más o menos, estaba con el disco. Pero... Vale, vale, yo narro, yo narro. Vale, eso. Venga, dale. Pero, ¿qué te vas a decir? ¿Dale la bienvenida y todo eso? ¿O eso lo haces vos? Esto... Oiga, interesante esta... Bueno, oiga, a ver, yo empiezo y... ¿Y qué? Bueno, cuando diga Diego ya... Eso hay que cerrarlo primero, ¿no? Sí, lo voy a cerrar ahora. Ok. ¿La recibe a dejar el Discord a mano? Mira, por si acaso no es necesario tener un Flatpak. Lo puedes tener desde los repositorios de las distintas distribuciones. Por comodidad, lo puse un Flatpak. Pero... Es independiente. Ah, pero ya empezó a explicar, ¿no? No, no explicaba. Ah, ya. Ah, ok. ¿Qué? No sé. Eh, me estoy aquí a comer. Eh, ¿tiene que salir? Sí. Listo, obvio, Percho. Gracias, hombre. Venga. Ya tomé un poquito de agua, así que me siento mejor. Ok. Hola a todos. Esta es una mini explicación de cómo instalar Microsoft Office desde GNLinux. Cosa que... Pues... Espérame un segundito, un segundito, Diego. Un momento, un momento. Ah, bueno. Ya eso que está ahí es... Ah, bueno. Ya estamos listos para empezar, ¿sí? O ya empezaba. Sí, está listo para empezar. Ah, bueno, listo. Entonces, regalame un segundito. Yo trato de inspirarme a ver si me sale algo. Pero está como difícil. Ok, muy buenas tardes. Estamos aquí con Diego Guzmán, que está desde Chile.